Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. En fin, vamos a ver si conseguimos llegar a superar los me gustas del anterior vídeo, que han sido nada más y nada menos que un total de 87 me gustas. Quiero deciros desde un comienzo que si en este vídeo en algún momento hago alguna que otra pequeña parada y demás, es porque me he vuelto a enfermar de la garganta, lo siento mucho. Entonces, en según qué momento se me reseca, tengo que hacer una breve pausa y seguir, si no, me da un algo. El vídeo de hoy está siendo patrocinado por Doctore Club, os dejaré el enlace en la descripción de cualquiera de los vídeos. Y básicamente Doctore Club, como veis, tiene un gran funcionamiento, por eso tiene a más de 15.000 personas tras sus espaldas y está formado por grandes analistas criptográficos expertos. Lo que hacen es analizar el mercado y enseñarnos qué proyectos criptográficos pueden acabar teniendo un gran pumpeo, una gran subida y cuáles van a ser, por ejemplo, listados dentro de algún gran exchange y cositas así. Son esos proyectos que pasan como pasó con Shiba Inu, con Pepe y demás, que te metes de primeras y le puede llegar a acabar sacando una grandísima rentabilidad. Se dedican a estudiar ICOs, se dedican a estudiar preventas y diferentes otros formatos de criptomonedas. Así que quien quiera os dejo un enlace en la descripción para que le podáis echar un vistazo. La primera noticia, Ripple mueve más de 506 millones de tokens, lo que genera preocupaciones por ventas masivas sistemáticas. Como vemos por aquí, Ripple movió 506 millones en tan solo 14 transacciones, utilizando dos de sus direcciones. Estas transacciones fueron indexadas por el destacado recurso de seguimientos de Whale Aller, donde nos ha estado enseñando que han movido una cantidad enorme de dinero. Como podemos llegar a ver por aquí, nos sale todo el recuento de la cantidad de millones que han ido moviendo en estos últimos días. Como veis, la mayoría de las transacciones realizadas por esta billetera involucrarán cada una un exceso de 30 millones de tokens, lo que sugiere un patrón, que están moviendo casi 15 millones de dólares en cada una de estas transacciones. Y a un momento de ahora no se sabe exactamente de por qué está llegando a ocurrir todo esto. Todas estas transacciones, como veis, ascienden a más de 506 millones de tokens, lo que genera preocupaciones sobre una posible liquidación sistemática. Y hay que recordar que la reciente adquisición de la firma de servicios de Fortress, básicamente empezó a preocupar a la gente, a crear especulaciones y demás, donde decían que estaban vendiendo tokens de XRP para poder pagar esta adquisición. Y si esto fuese verdad, pues lo estarían pagando con los propios tokens que tenían en su poder. Y oye, podría llegarse a dar el caso, ya que desde entonces han empezado todas estas ventas sistemáticas. La visita del CEO y del CLEO de Ripple a la SEC a Washington ha generado diferentes especulaciones. Y es que ya sabéis que a un momento de ahora, pues tenemos esos grandes problemas, ¿no? El problema de la SEC contra Ripple, que nos están molestando en todo y demás. Pues básicamente, a un momento de ahora, hemos visto un acontecimiento bastante raro. Y es que los ejecutivos de Ripple han visitado todo lo que viene siendo la SEC y han estado en ese punto. Así que estaremos viendo exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir y ojalá podamos llegar a tener un grandísimo acuerdo. Ya sabéis que tenemos otra fiesta y demás de Ripple, donde había una especulación que se decía de que a lo mejor podíamos llegar a tener un acuerdo entre la SEC y Ripple. Veremos a ver si esto es verdad. Veremos a ver cómo acaba saliendo la cosa y hacia dónde nos acabamos dirigiendo. La lista de todo lo que viene siendo la gente rica de XRP, pues básicamente ahora ha cambiado un poquito. Y es que XRP continúa liderando una demanda creciente entre los inversores, ya que las direcciones en el 0,01 superior han aumentado a 478, con al menos 5 millones de tokens de XRP. Eso sí, las direcciones con más de un millón han acabado cayendo, pero los ricos se vuelven más ricos. Por aquí tendríamos todo lo que viene siendo la gráfica de la gente que tiene un dinero bastante importante dentro de lo que viene siendo el proyecto criptográfico y que a la larga, pues lógicamente, todo esto acabará subiendo. Hay que decir que todo el mundo estamos por debajo de ese 10%, estamos en una posición que da pena. Pero bueno, es lo que hay y nos tocará ver a la larga dónde podemos posicionarnos. XRP Letger se expande con el nuevo Dex de Live en Testnet. Como vemos, XRP Letger ha visto una afluencia de nuevas aplicaciones lanzadas en el sector DeFi, siendo Orchester Finance un intercambio descentralizado, el último en lanzarse dentro de la Testnet. Según la actualización del intercambio descentralizado, los usuarios ya pueden probar Orchester Finance en la red de prueba de XRP Letger. Los usuarios pueden esperar disfrutar de cero, de la anticipación y así como tarifas bajas y transacciones instantáneas. Así que quien quiera echarle un vistacillo, podéis echarle un vistazo a todo esto. Pero podemos llegar a ver cómo XRP Letger está funcionando cada vez mejor y cada vez son más los proyectos que están basados dentro de todo esto. XRP se ha convertido en la Litecoin con más, que bueno, que más se comercializa dentro de los Estados Unidos. Y llegando a superar, como vemos, a Solana, Dogecoin, ADA y Shiba Inu. Y así pues con muchas otras criptomonedas. Como podemos llegar a ver por aquí, Litecoin, MATIC, ADA, LINK, ADAX, BCH. Tenemos un montón de tokens los cuales estamos superando y realmente me parece algo sorprendente. Estamos en un punto bastante interesante y esto, lógicamente, nos va a seguir yendo bien para lo que viene siendo la criptomoneda. Como ya sabéis, XRP la han quitado dentro de lo que era la lista verde del NYDFS. Pero a un momento de ahora nos han estado demostrando que la criptomoneda sigue siendo legal. Pese a que no estemos dentro de todo ello. Ya que hay empresas con licencia que van a poder seguir negociando con el token de XRP. Pese a no estar en esta lista verde. Es por ello que si nos vamos a día de hoy a ver todo lo que viene siendo el precio de la criptomoneda. Nos vamos a estar dando cuenta que realmente no ha cambiado tanto. Ni hemos tenido grandes caídas. Es más, hemos conseguido alejarnos de esa zona de los 0.50. Y a un momento de ahora estamos rozando los 0.52 habiéndolo llegado ya a tocar en una parte del día. Y ya por último, criansearos esto aquí donde un informe de Ripple nos muestra que 9 de cada 10 bancos centrales explorarán la CBDC. Ojo, no quiere decir que las vayan a usar. Pero sí que es verdad que van a estar trasteando y van a estar investigando en torno a todo ello. Así que estaremos viendo a largo plazo como acaba pues básicamente funcionando todo esto. Y a ver hacia dónde nos acabamos dirigiendo. Así que nada chicos, estas serían las noticias que teníamos para el día de hoy acerca de XRP, acerca de Ripple. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un buen me gusta. Y recordad que cada día en el canal de ZTrading traemos las noticias, los mejores titulares de todo lo que ha ido ocurriendo con las criptomonedas. Para estar al tanto de todo lo que pasa. Más que nada por si has hecho una inversión que tengas en cuenta el por qué ha habido alguna que otra caída. O qué es lo que está ocurriendo dentro del criptomercado. En fin, nos vemos mañana con nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto.